El presidente López Obrador, hoy también en la mañanera, exhibió a Felipe Calderón, aquel presidente, usted lo recordará, espurio, que en confabulación, en contubernio con el INE, ganó en 2006, ganó las elecciones para convertirse en uno de los presidentes más repudiados en la historia reciente de este país y tuvo una relación con Genaro García Luna que ahora desconoce. Vamos a escuchar las palabras del presidente exhibiendo a Calderón por la relación con Genaro García Luna y ahorita regresamos ya para entrarle a nuestra mesa. El hombre fuerte, el más cercano a Calderón, el secretario de Seguridad Pública, esté en la cárcel, acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. ¿Nos debe Calderón esa explicación? Independientemente de lo legal. No es nada más decir no sabía, no. A ver, ¿qué sucedió? A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo conociste a ese señor? ¿Por qué lo nombraste? ¿Qué no te diste cuenta de cómo actuaba, su prepotencia, su arrogancia? ¿Nunca te dijo nadie de que estaba actuando en contubernio con la delincuencia? ¿Por qué? Porque si hay testimonios de que le dijeron, está el testimonio del general Ángeles, entre otras cosas. Ah, pero como si nada hubiese pasado, siguen dándose baños de pureza, porque esa es la característica del conservadurismo. Es un prototipo. Es un prototipo, efectivamente. Y no había forma de que Calderón no conociera las cartas credenciales de este delincuente. No había forma. Por supuesto que sabía quién era, de quién se trataba, de dónde venía. Por supuesto que lo sabía y lo sabe. Pero le digo una cosa, no se está haciendo tonto. Y perdóneme por el exabrupto, se está haciendo pendejo. Se está haciendo el loco. Debería de estar también ya en un proceso de investigación, porque testimonios hay, porque pruebas hay suficientes también, de que estuvo implicadísimo en toda esta serie de corruptelas y tropelías y robos y saqueos que se cometieron durante el sexenio en el que usurpó la presidencia. No hay forma, a menos que tú lo creas diferente, Daniel, de que no se haya enterado de quién estaba ahí, a su lado. Por supuesto que lo sabía Daniel Cabrera, lo sabía y se hizo tonto, se hizo el loco. Y ahora sale con que, pues, él estaba actuando, Genaro García, sin el conocimiento y sin la anuencia del presidente de la República en ese momento. ¿Tú le crees un ápice a este fulano, Daniel? No, hombre, no le creo nada y me gustó, como dijo Manuel Pedrero, que dijo, le quedan dos caminos. Una, o hacerse el tonto, de plano, o declararse culpable, ¿no? Porque, pues, no hay de otra. Y, bueno, el tonto de tonto no tiene nada. A mí lo que me da gusto es que, pues, ya hay declaraciones en contra de él, recuerden, desde el Chapo. Porque el mismo juez, es el juez este Cogan, creo que se llama Brian Cogan, es el que vio el caso del Chapo. Entonces, acuérdense que ahí, con la detención del Chapo y con la de Iván Reyes Sarsate, pues, también hubieron ahí ya declaraciones en contra de Genaro García Luna. Entonces, yo creo que todos los caminos van a tener que llegar a Calderón. Y, bueno, estamos esperando los mexicanos. Y, bueno, aprovechamos este tema para invitar, ya está aquí nuestra mesa. Nos interesa mucho la opinión de ustedes y también de nuestra mesa. Le damos la bienvenida aquí a Gerardo Villegas, periodista, escritor de Pleroma y director también de Pleroma. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, querida Daniel. Un saludo a ti, a Ricardo y a todo nuestro público. Escucha. Bienvenido. También le queremos dar la bienvenida a Marta Rojas. Aquí está Marta Rojas, editora de Opinión, ahí en Regeneración MX. Hola, Daniel. Un placer compartir esta pantalla con ustedes. Perdonen la tardanza y las carreras. Tuve problemas de conexión en mi casa, pero ya estamos aquí con un tema súper interesante, aparte. Además, dije de opinión y no eres de cultura. En la cultura hay opinión y hay opinión muy interesante porque, pues, es lo que... Y es otra opinión. Bueno, aprovecho y permítanme el comercial para invitarlos a que sigan a Regeneración MX, al portal de noticia, a nuestro portal, que también está dando la lucha. Damos a conocer ahí información que no le quieren dar a conocer en los medios de comunicación corporativos porque no les conviene. Porque nosotros estamos en un franco desafío ya a esas viejas formas rapaces, trácalas. Entonces, ahí damos a conocer con un gran equipo de periodistas, de redactores, de editores, de opinadores, de investigadores, un trabajo que desde hace tiempo se tenía que hacer. Aquí está, aquí está, vean las notas del día, ahí está, hablamos hoy, por ejemplo, de Chumel Torres, que publica comentarios racista y clasista. Lean, lean ahí esta nota que publicamos en Regeneración MX y que en otros lados, pues, les parece chusco. En los medios de comunicación corporativos, esto les parece un chiste, un chistorete, algo muy gracioso. Y eso no puede ser posible. Esta clase de personajes que ahora se están presentando como líderes de opinión son muy peligrosos para el nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento que se está llevando a cabo, que se está gestando. Ahí está la madre de los bohemios, el suplemento que dirige, que conduce precisamente Marta Rojas y que ella, pues, ha hecho un gran esfuerzo, tiene una trayectoria, pues, también amplia en el ámbito cultural. Entonces, sigan, por favor, suscríbanse a Regeneración, que es prácticamente el equipo que hacemos los datos duros que le llevamos a cabo con muchísimo gusto. Marta Rojas, qué gusto, qué gusto saludarte. Y qué bueno que pones en perspectiva, Marta, que tienes problemas de conexión, porque los hemos tenido todos gracias a eso. ¿A quién le reclamamos sobre el asunto del Internet? Hay que reclamarle a los grandes corporativos. Le reclamamos a ISI, le reclamamos a Telmex, le reclamamos a toda esa gente, porque nos están dando esta clase de servicio y hay que alzar la mano en contra de eso, ¿no, Marta? Claro, porque aparte, pues, exigen los pagos muy puntuales o te cortan la línea, ¿no? Pero el servicio es súper deficiente. Bueno, yo esta semana he tenido muchos problemas con Telmex, por eso me he conectado de otros lugares, pero, bueno, hoy sí ya se me fue totalmente la señal. Qué bueno que estás aquí, Marta. Yo les quiero decir algo rápido. Ahí en Regeneración MX, en la página, si señalas todo el link y con tu mouse lo jalas hacia la barrita de arriba de Internet, se te pone como favoritos. Entonces ya no tienes que todos los días buscar y meterte ahí al buscador y ponerlo. Ya le das directo y ya te abres directamente. Yo sí tengo ya varias páginas en directo y es bien fácil ubicarlas. Qué bueno, qué bueno. Y sí, pónganos, háganle caso a Daniel Cabrera, pónganos entre sus favoritos y no se lo estamos pidiendo así nada más. Nosotros nos comprometemos con ustedes, con las audiencias, que es con quien nos celebramos este compromiso, a darle datos duros, a hacer periodismo. No estamos a favor de tal o cual partido, de tal o cual personaje, de tal o cual actor político, ni farandulero. No, estamos a favor de la investigación periodística que revele las tropelías de estos fulanos. Y hablando de gente que ha cometido tropelías, Gerardo Villegas, danos una estampa, dos estampas. Una de Felipe Calderón y otra de Genaro García Luna, porque la estampa que yo tengo es una estampa terrible, pero no quiero caer en beligerancias y quiero que tú nos des, como eres un hombre de talante acucioso y templado, una estampa de estos fulanos. Gerardo, por favor, bienvenido. Bueno, pues bueno, mira, recordemos la trayectoria política de Felipe Calderón. Es un egresado de una escuela de no muy gran prestigio, que es la Libre de Derecho, una especie de escuela formadora de cuadros, que pues de ninguna manera le va a llegar a los posgrados o a la propia licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Luego viene siendo militante panista desde muy joven, incluso durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Él va y protesta por la inseguridad en aquellos años donde pues la oposición al gobierno de Cuauhtémoc, pues incluso llegaron a culpar en unos grandes disparates de la muerte del comediante de televisión azteca entonces, Paco Stanley. Hay una fotografía emblemática donde está Margarita Zavala y Felipe Calderón protestando en el Zócalo de la ciudad y posteriormente pues pasa a formar parte del gabinete de Vicente Fox como ya uno de sus grandes puestos como secretario de Energía, puesto que de alguna manera lo va posicionando de alguna manera con las grandes empresas extranjeras que paulatinamente fueron ingresando a través de esa gestión y que ahora, bueno, vemos de sus grandes desarrollos hidroeléctricos, por ejemplo, energéticos como lo es Iberdrola. Él le gana la elección interna hacia Santiago Krill, que era el gallo precisamente del foxismo. Incluso hay una entrevista que yo recuerdo muy claramente donde gana la elección interna del PAN a la presidencia y el propio padre de Santiago Krill dice que no tuvo campaña porque Felipe Calderón comenzó de alguna manera con una actitud lo que paradójicamente ahora le llaman populista. Él andaba con un camioncillo ahí de gira por sus territorios, que después fueron muy famosos porque fueron territorio de los templarios, del cártel de la droga liderado por la tuta, y él se autodenominaba el hijo desobediente. Por angas o por mangas gana la elección interna del PAN y pues desplaza precisamente al gallo que era entonces Santiago Krill. Y ahí se va entretejiendo la forma en la que Calderón se va apropiando paulatinamente de los grandes cuadros del panismo y bueno, llega enfrentando a Andrés Manuel López Obrador pues con una tácita desventaja porque Andrés Manuel López Obrador venía empujando muy fuerte entonces y es donde se da pues el fatídico fraude orquestado desde el entonces Instituto Federal Electoral liderado por Carlos Zugalde efectivamente por un margen mínimo en lo que de alguna manera pues en los países que tienen una legislación diferente pues obligaría automáticamente a una segunda vuelta pero el propio sistema político y el sistema electoral que emanó precisamente a raíz del fraude de 1988 y la estabilización con Sevillo pues se genera esa institución que no es otra cosa más que una emanación precisamente del antiguo régimen. Por eso es que se le otorga la presidencia lo que muchos consideran el fraude, el robo mismo que incluso pues el propio la propia intelectualidad hizo, cayó o sea, de alguna manera algunos intelectuales de izquierda lo señalaron sobre todo periodistas en realidad en aquel momento no había grandes consideraciones metafísicas de parte del clan Krause-Kamin de ninguna manera hubo un manotazo porque precisamente ellos emanan de ese tipo de sistema el del antiguo régimen en ese sentido entonces Felipe Calderón se erige y entra por la puerta trasera es una situación inédita incluso él se hace a través de una negociación se dice de George Bush padre con Vicente Fox el propio George Bush está en el palacio de San Lázaro viendo la tropelía de cómo Vicente perdón, cómo Felipe Calderón entra por los pasavisos secretos de San Lázaro que es un eran pasavisos que estaban diseñados precisamente para algún tipo de emergencia de algún tipo de atentado es decir había una corrupción también por parte del del legislativo de esa época y bueno están las imágenes en la historia donde de pronto se le entrega la banda presidencial protesta y sale como se dice coloquialmente por patas es decir desde el principio fue un un actuar clandestino marrullero este totalmente desaseado y lo peor del caso es que en aquel momento tanto la opinión pública manejada por los medios como tú bien has nombrado corporativos pues hicieron mutis o sea no yo no recuerdo haber visto a a Broso militando madres por ejemplo no recuerdo haber visto a toda esa caterva de de intelectuales que actualmente son punta de lanza y bueno la legitimación viene por la propia guerra contra el narco misma que el propio Enrique Krause legitima con un texto y yo siempre he insistido que hay que volver a revisar la guerra necesaria y de la mano precisamente del corporativo de Televisa y hay un hay un par de programas ya para concluir esta intervención de tercer grado donde está en Franca Chela con Denis Merker con López Dóriga con Carlos Marín pero prácticamente como si estuviesen entre en una reunión entre amigos y eso es una cuestión emblemática porque en ese momento Bernardo Gómez era el director de noticieros y ese era el programa estrella del 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 otro canal de las estrellas ¿no? y bueno automáticamente se apropia de los medios públicos y es donde comienza precisamente ese programa no estoy seguro si hombres de negro le decía Chucho o Silva Herzog Márquez este que todavía existe primer plano me parece con María Amparo no existe primer plano y no era no era Bernardo Gómez era Leopoldo Gómez no Leopoldo Gómez tienes razón porque Bernardo es otro tétrico otro tétrico que es el el que bueno pues ahora dirige incluso el Emporio Televisa porque no lo dirige ni Azcárraga lo dirige Bernardo Gómez y ese es otro tema también muy escabroso que hay que tocar gracias como todo buen si dime remata esta Gerardo como buen político mexicano de la de la época de la tradición incluso yo me remonto a Díaz Ordaz con Mario Moya Palencia y con Luis Echeverría Álvarez pues todos los gobernantes han tenido un rasputín en nuestra en nuestro sistema político y el rasputín efectivamente de Felipe Calderón tiene nombre y apellido y se llama El Licenciado un gran libro que escribió Jesús Lemus pues es nada más y nada menos que García Luna que era la mano de alguna manera que mecía la cuna durante mucho tiempo esta se la paso a Marta nos hiciste un gran retrato gracias Gerardo siempre es un deleite con estos retratos que haces tú muy puntuales haciendo un recorrido histórico y Marta ¿quién es Genaro García Luna? ¿de dónde viene? ¿qué hace? como diría la canción ¿a qué dedicaba el muchísimo tiempo libre que tenía este granuja? y bueno ¿quién es Marta? ¿quién es este personaje que sirve como dice Gerardo Villegas a este personaje que entra a la presidencia de la república por la puerta trasera pero que sale igual que no puede visitar el congreso de la unión que no puede llegar ahí a dar ni siquiera un informe porque recibió el repudio de prácticamente pues todo el pueblo mexicano si no es bueno Krause no y ellos tampoco pero de las mayorías ¿quién es este personaje oscuro Genaro García Luna Marta? pues muy oscuro considero yo no Ricardo porque los allegados o bueno algunos de los miembros de la expolicía federal decían que este hombre pues era como del calado de cien fuegos un hombre fuerte un hombre peligroso un hombre serio que imponía como su personalidad por la fuerza ¿no? y lo que él decía se hacía él está acusado ahorita en Estados Unidos de cinco cargos por posesión distribución y facilitación para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y se bueno la fiscalía estadounidense la misma que lleva el juicio del Chapo Guzmán en la corte de Nueva York alega que este hombre era el brazo del gobierno ¿no? que permitía al cártel de Sinaloa operar con total impunidad creo que este cargo es muy importante porque justamente fue una de las mayores críticas ¿no? a la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón la cantidad de muertos que se estaban registrando en el norte del país a los que oficialmente se les reconoció como doscientos doscientos mil personas muertas y cuarenta mil desaparecidas ¿no? cifras de asociaciones civiles dicen que son hasta noventa mil desaparecidos pero era justamente porque en esta guerra se facilitaba un trato ¿no? al cártel de Sinaloa y se facilitaban las luchas internas entre los cárteles de hecho en ese mismo juicio el hermano del mayo Zambada Rafael Zambada dice que entregó dos pagos ¿no? por siete millones de dólares a Genaro García Luna además de que la Fiscalía Mexicana justamente en el sexenio del presidente López Obrador pues se abre un caso por enriquecimiento ilícito este personaje había invertido más de veintisiete millones de pesos en propiedades ¿no? que jamás justificó entonces creo que por ahí tenemos un perfil acerca de cómo un hombre ¿no? de este calado él estudió en la Universidad Autónoma en la UAM perdón en la Autónoma Metropolitana y bueno siempre se perfiló como un hombre de fuerza ¿no? era un ex policía él constituyó la Policía Federal y la Unidad de Inteligencia él también mandó a hacer unas instalaciones que están cerca de Periférico y el Metro Canal de San Juan que hasta la fecha pues no no son utilizables ¿no? para para lo que se tenía planeado ¿no? pero creo que ¿qué tenía planeado allá Marta? él tenía planeado utilizar esas instalaciones para las operaciones de inteligencia contra el crimen organizado se reclutaba a bueno personas egresadas de cualquier carrera se les daba un entrenamiento en San Luis Potosí y eventualmente se les distribuía en varios puntos de México ¿no? para unirse a esta fuerza tanto de la inteligencia como de la Policía Federal pero en realidad pues la realidad es que muchos de esos policías facilitaron en los caminos sobre todo porque la Policía Federal operó muchísimo tiempo en los caminos de México pues el tráfico de drogas ¿no? y sobre todo la transportación de cocaína y sus derivados que muchas veces provenían de Sudamérica entonces este hombre utilizó todo el aparato del Estado que se supondría tendría que estar contra el crimen organizado pues para facilitarlo ¿no? y se enriqueció a costa de eso y bueno son cargos el juicio se va a celebrar en octubre justamente en octubre de este año son cargos cargos que él niega ¿no? y pues su última carta según varios artículos de The New Yorker pues aseguran que en este juicio de octubre van a caer muchos funcionarios del sexenio de Calderón entonces a ver qué sucede ¿no? ¿cuántos caen? y qué mala decisión de haber dicho que él niega esto qué mala decisión de verdad yo no sé quién lo está aconsejando pero quien lo esté aconsejando estas decisiones que él está tomando le van a afectar muchísimo porque ustedes saben el juez conoce el caso pues en detalle o sea imagínense le tocó todo lo del Chapo le tocó ya las declaraciones ya las dio de Iván Reyes este entonces conoce a gran detalle todo lo que está sucediendo ¿cuántas acusaciones ya no habrán habrá tenido este Genaro García Luna por todos estos casos anteriores que tienen ahí documentadas? y a él sí le ocurre decir que no tuvo relación entonces ustedes saben que el juez está calificando ya desde ahora todo ¿no? desde el hecho de que tú aceptes tus culpas o las guarden o no las quieres decir esto le va a afectar muchísimo en el futuro porque precisamente yo supe que habían ya habían que este caso este juicio se iba a dar antes pero precisamente por eso se pospuso porque van a recabar todavía más más pruebas porque recuérdense que Iván se declaró culpable entonces híjole qué mala decisión de Genaro García Luna porque creo que ahora le va a tocar peor todo el juicio que viene le va a tocar muy mal le va a ir muy mal y esperemos ver a Calderón también ahí pues la caída de un hombre poderoso ¿no? de un hombre que su personalidad misma inspiraba miedo y creo que va a ser es un juicio muy interesante porque él fue condecorado en 2004 por la DEA ¿no? por su cooperación de la lucha contra el narcotráfico y también por el gobierno de Ecuador entonces es muy interesante como este hombre que había ejercido como todos los aparatos del estado ¿no? para lucrar con el crimen organizado porque hay que decirlo con todas sus palabras ¿no? está vinculado al crimen organizado pues tiene esta caída tan aparatosa ¿no? y sobre todo tan silenciosa porque Calderón se la pasa tuiteando a cada rato sobre las políticas del presidente López Obrador en materia de seguridad y este presunto acaparamiento ¿no? de la Guardia Nacional en los aeropuertos en los caminos de México pero no ha abierto no ha dicho nada absolutamente de García Luna ¿no? entonces yo sí apoyo al presidente López Obrador en que Felipe Calderón nos dé una explicación acerca de por qué Genaro García Luna fue designado el secretario de seguridad en su gobierno y sobre todo algo tan importante como la seguridad nacional ¿no? Gracias Marta sabía sabía Gerardo Villegas o sea Genaro García Luna Genaro García Luna antes de llegar a con Felipe Calderón pues estuvo en puestos muy relevantes en el centro de investigación y seguridad nacional el CISEN esta institución de supuesta inteligencia civil al servicio del gobierno mexicano ¿lo sabía o no lo sabía? ¿o porque lo sabía Gerardo lo mandó llamar? porque ahí este personaje pues encargaba de estrategias de inteligencia de tácticas y operativas que se parecían muchísimo muchísimo a lo que hacían también en los cárteles de la droga entonces él sabía de acuerdo con lo que explicaba el CISEN pues ellos se encargaban o ese era el presupuesto lo que presumían de la estabilidad y de la permanencia del Estado mexicano es decir para que nada lo vulnerara pero estas medidas de prevención y disuasión y contención las pudo haber utilizado Genaro García Luna sin que se enterara Felipe Calderón o fue en todo caso designado ahí porque lo sabía Gerardo ya perdón hay un dicho que conocemos todos quienes alguna vez hayamos formado parte de la administración pública en cualquiera de sus niveles incluso del dominio público que en México no sucede nada que no sepa el presidente es decir tenemos todavía todavía se tiene esa concepción de que no se mueve un dedo si no tiene la aprobación presidencial porque pues tenemos precisamente la herencia de lo que era el presidencialismo mexicano como lo describió en su tiempo en un extraordinario texto teórico de Jorge Carpizo publicado por siglo XXI que posteriormente Krause se fusila y lo denomina la presidencia imperial pues claro que evidentemente sabía quiénes eran ahora recordemos que el CISEN durante muchísimos años en realidad fue la policía política es decir una vez desaparecido los cuerpos de esa policía secreta de la Dirección General de Seguridad Dirección General de Seguridad de la policía política de los años 70 pues es una emanación precisamente donde el CISEN en realidad se dedicaba a espiar a la oposición es decir no había una popularización de la vida del narcotráfico salvo de la época de Miguel de la Madrid cuando cae Doneto cuando cae Caro Quintero porque precisamente eran narcotraficantes que iban en contra de los intereses de quien manejaba absolutamente todo el aparato corporativo y empresarial de los cárteles porque recordemos que cártel es una estructura económica es decir es una estructura que tiene está muy bien diseñada y de esa manera operan es decir es como una empresa que tiene una estructura totalmente detallada sistemática entonces ¿qué es lo que sucede? la forma de legitimar su guerra y bueno y su gobierno es contar precisamente con quien sabía los tejemanejes tanto de de la oposición como efectivamente de los cárteles que operaban ahora sí que por la libre en contra de los intereses de quienes manejaban evidentemente el narcotráfico quienes quienes vivimos la época de López Portillo éramos niños yo tenía seis años pero era muy sabido que tan toda la delincuencia tanto la delincuencia común como el narcotráfico en la zona metropolitana de la ciudad de México lo manejaba el negro durazo exacto al servicio efectivamente era como era como si como si el negro durazo actuara sin el conocimiento de López Portillo era como si el negro durazo se fuera por la libre y López Portillo dijera no yo no sabía que el negro durazo quien fue mi compañero de infancia mi compañero de escuela pues actúa por la libre es así de ridículo ¿no Gerardo? por supuesto y la defensa que hace Felipe Calderón con la apuesta al olvido y al como dice Bart Simpson yo no fui pues es totalmente patética ¿no? es algo que efectivamente se necesita una explicación y yo no veo por ejemplo a Monreal creando una comisión del del Senado para investigar precisamente los nexos de Felipe Calderón con García Luna y toda esa pandilla que gobernaron la seguridad nacional que inician una guerra contra el narcotráfico como dice Andrés Manuel López Obrador le patean al avispero y recordemos que la inauguración oficial de esa guerra y las consecuencias se vieron precisamente en Michoacán el estado de Felipe Calderón con el granadazo en Morelia en un día del grito que por cierto las imágenes están totalmente censuradas afortunadamente hay un documental que recuperó realmente la magnitud de esa tragedia y previamente hubo un lanzamiento de cabezas en un centro nocturno también en Michoacán y ahí comienza efectivamente incluso la guerra mediática ¿por qué? porque cuando Calderón de la mano de García Luna asesinaban y es cuando empieza también el trabajo de la Marina por ejemplo hay un caso emblemático de uno de los Beltrán Leiva que es casado en Cuernavaca es asesinado en Cuernavaca y incluso hay fotografías del cadáver del Barbas le decían del Barbas lleno de billetes era era una vejación es más ni el Talibán llegó a ser esa vejación de los despojos de los cadáveres de una persona que es espinoso Gerardo Villegas es bastante espinoso porque es un planteamiento que hacen ambos y lo quiero recuperar es decir Marta Rojas planteaste que Genaro García Luna sin duda con la anuencia de Felipe Calderón favoreció al cártel de Sinaloa ese cártel de Sinaloa pues estaba encabezado por el Chapo Guzmán ahí estaba el Mayo Zambada estaba Nacho Coronel esto es muy muy interesante y lo quiero atar porque efectivamente esto que refiere Gerardo Villegas mientras el Barbas es dejado su cadáver es expuesto y los billetes le son engrapados que además son dólares son dólares le son engrapados al cuerpo y es exhibido en los medios de comunicación el único personaje que están dispuestos a entregarle el cártel de Sinaloa a Felipe Calderón es el de Nacho Coronel es a Nacho Coronel y lo asesinan de una manera digamos bonita él está vestido de blanco no hay cacería es como si se lo hubieran entregado pero de ahí en fuera han habido personajes que efectivamente avalan esto de que Felipe Calderón si estuvo vinculado con la oposición del cártel estuvo vinculado con el cártel de Sinaloa en franca y abierta oposición contra los cárteles que le hacían sombra ¿cuáles eran esos cárteles y cuál era la motivación de este par de pillos? ¿por qué estaban vinculados al narcotráfico? ¿cuáles eran sus intereses? ¿y quiénes eran los enemigos del cártel de Sinaloa que estos personajes dejaron que actuaran campantemente pues los los personeros del Chapo Guzmán? Bueno sobre todo la guerra contra el narcotráfico se concentró en los estados del sureste del sur del noreste perdón del país y eran donde operaban justamente el cártel de Sinaloa el cártel de Juárez en ese momento y el cártel de Tijuana que se estaban disputando justamente las rutas terrestres para el tráfico para traficar drogas a Estados Unidos entonces el cártel de Sinaloa se vio vinculado a Felipe Calderón no solamente por el dinero que desplegó hacia Genaro García Luna sino cómo empezó a suplir las facultades del estado en esos territorios en donde prácticamente la ley la imponían los sujetos que pertenecían al cártel y donde aún es así porque aún quedan secuelas muy graves yo creo del cártel del narcotráfico y como dice Gerardo de la manera en cómo ciertos estados como Michoacán se han convertido en territorios también del narcotráfico gracias también a esta impunidad y creo que dentro de esa guerra Ricardo no solamente hay víctimas del lado civil sino también de los propios policías porque recordemos que en 2008 se ventiló una carta que el coordinador de seguridad regional había mandado al presidente Felipe Calderón justamente recordándole estas anomalías que había hecho Genaro García Luna y cómo también miembros de la corporación de la entonces AFI de la Agencia Federal de Investigaciones y de la Policía Federal pues estaban cayendo y no solamente en el tráfico de drogas sino también en el huachicol porque la carretera México-Puebla había sido una ruta que se había utilizado justamente para los huachicoleros para transportar el combustible que se extraía de las zonas de Puebla o de los gasoductos de Puebla entonces claro que Felipe Calderón sabía quien manda esta carta se llama Javier Herrera Bayas que era el entonces coordinador regional y Felipe Calderón no dice nada él posteriormente declara que no estaba al tanto de lo que Genaro García Luna hacía se desvincula de eso pero pues bueno es claro y evidente que el secretario de Seguridad Nacional no operaba sin la aprobación del presidente Felipe Calderón entonces creo creo que los principales actores en esta guerra son justamente el cártel de Sinaloa encabezado por Joaquín Loera el Chapo Guzmán el cártel de Juárez y el cártel de Tijuana con el apoyo de la Agencia Federal de Investigaciones y miembros de la Policía Federal Gracias Marta yo quiero hacerle una precisión a Felipón porque está diciendo Arturo Beltrán no Nacho Coronel a ver no confundir a los personajes estoy diciendo dos cosas distintas Arturo Beltrán Leiva Marcos Arturo Beltrán Leiva fue asesinado ¿sí? fue asesinado fue expuesto el cadáver engrapado su cuerpo con dólares dejado golpeado porque era del cártel opositor al cártel de Sinaloa fue asesinado en 2009 un año después es cuando Nacho Coronel Ignacio Coronel es asesinado en Zapopan en 2010 y él era del cártel de Sinaloa era del cártel de Sinaloa pero lo que yo estoy diciendo es que como era enemigo enemigo el Barbas de Calderón y su gente hay que plantearlo así entonces se le dio una muerte brutal pero como había que darle algo a la opinión pública entonces no se le entregó al Chapo Guzmán no se le entregó al Mayo Zambada se le entregó a Nacho Coronel allá en Zapopan estaba vestido de blanco entonces se le hizo se le dio una muerte con precisión ahí está fue en 2010 en Zapopan Jalisco allá estaba Daniel precisamente Daniel ahí tú cuéntanos eso porque lo viviste por allá seguramente allá fue en Zapopan donde a Nacho Coronel pues en esta entrega que hace el cártel de Sinaloa pues lo asesinan ¿de qué se trató eso Daniel? fíjate que hubieron varias opiniones a mí lo que les platico eso sucedió muy cerquita de donde vivían mis papás ellos ya no viven ahí pero sucedió muy cerquita y hubieron varias opiniones pero definitivamente aquí hay muchos focos rojos no solamente eso que tú estás diciendo Ricardo acuérdense que hubieron movilizaciones y que aquí inclusive hubieron muertes por todos lados que en ese mismo entonces también se que salieron a la luz y muchas las escondieron aquí hubieron documentos inclusive de gente de civiles que no quisieron dar a la luz y que la población estaba verdaderamente asustada y la verdad es que hay mucho mucho más gente implicada en todo esto que si lo abriéramos ojalá y pudiéramos hacer de verdad un programa más más especial de esto porque hay mucha mucha tela que cortar en todo esto pero definitivamente yo sí estoy muy 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 convencida de que todos los caminos van a llegar a Calderón y de que no se puede librar de esta definitivamente porque ahora pues ya está toda esta problemática y estamos hablándole y lo vamos a seguir compartiendo y vamos vamos a hablar más de esto yo les propongo que esto lo alarguemos más porque hay mucho mucho de qué hablar Ricardo así es hay que alargarlo hay que alargarlo y hay que discutir sobre esto sobre todo porque es muy importante Gerardo Villegas pues esta durante el sexenio de Calderón el el gran héroe condecorado del que nos habla Marta Marta Rojas Genaro García Luna pues entregó a Edgar Villarreal a la Barbie entregó a su lugarteniente al JJ este que hizo el desmarajuste ahí en el Bar Bar en fin los entregó los presentó ante los medios de comunicación entregó al Homer entregó un montón de personajes que tenían que ver con los cárteles opositores al cártel de Sinaloa no entregó prácticamente a nadie como no fuera Nacho Coronel entonces si vale la pena ahora yo quiero ir ya prácticamente ya estamos casi cerrando se nos ha ido el tiempo se nos ha agotado hay que hacer este ejercicio de reflexión también histórico porque hay una trayectoria histórica dentro del desarrollo de los cárteles de la droga que tienen este escenario así pero yo te pregunto Gerardo ¿sabía o no sabía Felipe Calderón que Genaro García Luna estaba trabajando para el cártel de Sinaloa ejecutando a los líderes opositores de los otros cárteles de las drogas ¿sabía o no sabía Gerardo? puede un dedo si el presidente no sabe es decir esa máxima continúa no hay absolutamente ningún tipo de movimiento sobre todo en seguridad nacional si el presidente y el secretario tanto de marina y de la defensa nacional no están al tanto de ello y en su tiempo el secretario de gobernación que era una suerte de vicepresidente en un momento dado García Luna era una suerte de Rasputín por un lado y también era un suprapoder era como un Josef Marie Córdoba Montoya el asesor siniestro de Carlos Salinas Segortari pero en este caso él operaba muy por encima y a nivel legal incluso con vacíos jurídicos y con la posesión precisamente de la información tanto de la oposición como de los cárteles opositores a través del espionaje pues evidentemente que era había una colusión porque incluso había una camaradería yo no sé Anabel Hernández cuenta que hasta jugaban gocha en Los Pinos que eran supercuatachines pero efectivamente era un un suprapoder ahora recordemos a Felipe Calderón se le murieron dos secretarios de gobernación el primero fue en el avionazo aquí en las lomas de Chapultepec un misterioso avionazo que finalmente quedó en el olvido después viene el bravucón de Gómez Mont a dar en una conferencia de prensa un reto directamente a los cárteles con su frase célebre los estamos esperando no sé si recuerden esa declaración controvertida de Gómez Mont y posteriormente viene Blake quien también misteriosamente muere en un helicópterazo y uno de los cuadros panistas también fuertes que era Moreno Valle misteriosamente también muere en un helicópterazo entonces debemos recordar esos datos históricos porque en este caso la acción nacional la apuesta al olvido no está investigado Gómez Mont durante toda su gestión de secretario de gobernación pero bueno hubieron dos secretarios muertos asesinados saboteados cuando el caso es que finalmente están muertos y eso es una mancha absolutamente lúgubre negra y oscura de la gestión de Felipe Calderón de la cual ya nadie hace absolutamente ningún comentario y le apuestan como todo el sistema político mexicano al olvido y bueno yo creo que es buena época histórica para recordarlo y hacerle conocer al público sobre todo a los jóvenes que han ocurrido esa suerte de guerra intestina tanto de poder al interior de esos gobiernos y que van de la mano con una lucha del poder pues evidentemente el suprapoder que en este caso pues es el trasiego de drogas y no solamente eso porque diversificaron su mercado hacia el huachicor el tráfico de personas la trata y vete a saber qué más los dueños colaterales de los que dijo este inmundo que se trató de eso hay que hablar hay que hablar tendido Marta cómo es que un personaje como Felipe Calderón que contra que celebrando una guerra contra el narco una fallida guerra contra el narco que durante su sexenio dejó más de cien mil homicidios y veintidós mil desaparecidos está tuiteando tan campantemente está tratando de regresar al poder está enquistadísimo en el pan aunque ya dice que no va y viene de ese partido como Juan por su casa tiene ahora ahí a su esposa también tétrica que dice que tampoco se enteró de nada Margarita Zavala pues ahí en la cámara de diputados qué está pasando qué hay que hacer para que la gente se entere además de este ejercicio de reflexión que propone Gerardo Villegas Marta qué hay que hacer yo creo que es como tú lo acabas de decir son personajes tétricos no porque justamente hoy en la mañana Felipe Calderón tuiteaba algo de que los otros datos son mentiras no entonces son mentiras las cifras de desaparecidos son mentiras las cifras de homicidios son las cifras de policías muertos durante la guerra contra el narcotráfico es mentira la carta que le hizo llegar el coordinador regional de seguridad nacional informándole de las actividades de Genaro García Luna creo que la realidad se confronta contra los dichos de Felipe Calderón él obviamente había llegado al poder impulsado por una fuerza política muy fuerte en el PAN incluso quiso permanecer en el poder a través de su esposa Margarita Zavala entonces creo que esto nos habla un poco acerca de cómo estos personajes utilizan la política pues para sus intereses aparte recordemos que Felipe Calderón era un presidente con tintes militares él incluso salía vestido de militar sus hijos tenían actitudes militares pero no esta militarización en el sentido digamos de la pacificación sino en el sentido de la disciplina y del uso de la fuerza para imponerse entonces creo que creerle a estos personajes a un personaje que dejó muchísimas muertes en el país durante su sexenio los cárteles pasaron de 7 a 12 cárteles reconocidos entonces creo evidente a alguien que se le denunció también problemas de alcoholismo y de violencia intrafamiliar creo que no es muy coherente tenerle credibilidad a un personaje así y no solamente porque se trate del expresidente sino porque en general creo que estas personas son inmorales y son tétricas como tú lo dijiste Ricardo entonces creo que siempre hay que confrontar lo que dice con lo que siempre digo con otras versiones leer otras circunstancias de los sucesos de cómo se desarrolló esta guerra de cómo nos afectó porque el problema de seguridad también se incrementó muchísimo durante su sexenio y también ver la importancia de reformar esta policía porque la policía nació la agencia federal de investigaciones y la policía federal pues nació en el seno de la corrupción entonces ¿qué podemos esperar? creo que el presidente hizo una gran apuesta al crear la guardia nacional pues porque sí se necesitaba desafortunadamente pues la policía estaba podrida y funcionaba al servicio del crimen entonces eso también nos habla de cómo funciona la impartición de justicia en México gracias Marta Rojas Daniel definitivamente hay que continuar hablando sobre estas tropelías sobre estas masacres asesinatos homicidios que dejaron empantanado en un río de sangre a este país de un presidente que como nos dijo el maestro Gerardo Villegas entró y salió por la puerta de atrás y que ahorita pues algunos personajes con dinero Claudio X González por poner un caso está apadrinando está apoyando económicamente ayudó para que Margarita Zavala estuviera donde está actualmente ahí en la bancada panista hay que hablar porque en efecto como dicen nuestros panelistas se le está apostando al olvido Daniel ¿con qué cierras este programa? no van a poder Ricardo porque pues tienen mucha gente ahí en la cárcel bueno no mucha pero por ejemplo aquí este está Palomino este que también ya va a hacer su juicio y que además tienen mucho mucho en contra el dinero no va a poder acabar con esta el dinero no puede tapar la verdad por un tiempo les ayudó no les va a durar mucho tiempo aquí también estamos viendo que pues lógicamente Margarita Zavala está ahí porque quieren volver a tener el poder para no ir a la cárcel no porque quieran el poder otra vez para gobernar sino porque se quieren evitar de todos estos castigos que miran por algo es tan alcohólico y por algo yo creo que tiene muchas culpas también por ahí dicen que si el perro este si parece perro y camina como perro y como perro pues es perro y recordemos que también Calderón hablaba sin cero empatía hacia los jóvenes que eran muertos durante su gobierno y esto también habla de que pues es una persona que no siente empatía por la población y que esperemos que sea duramente castigado y los esperamos aquí amigos en los datos duros todos los días de lunes a viernes a partir de las cuatro estamos con mucho mucho cariño entregándole los datos duros por favor denos su like compártanos porque nos ayuda muchísimo encantada de haber estado aquí y con toda la mesa gracias gracias ¿dónde te buscamos Daniel? Daniel Cabreras en la vocal A entre la D y la N en YouTube y en Twitter gracias gracias a ti Daniel Cabrera Gerardo Villegas ¿dónde te buscamos? ¿dónde te encontramos? encuentran en en YouTube mi canal Gerardo Villegas editor y en mi página de internet www.pleroma.com.mx ahí está mi producción cultural ya se los he comentado hay links de acceso a los libros documentales y los productos de la editorial que ya pues tienen más de 20 años funcionando de manera autónoma no independiente como se hacen llamar muchos colegas que pues se hacen llamar así pero no lo son gracias Gerardo Villegas escritor y editor de Pleroma Marta Rojas ¿dónde te buscamos? yo estoy en Twitter como arroba trineando libros a través del portal de regeneración MX en la sección de cultura y en el suplemento que muy amorosamente preparamos para los domingos la madre de los bohemios y bueno por aquí por los datos duros de martes a jueves y bueno yo cierro diciendo que hay que estar abiertos al cambio ¿no? que el cambio lleva tiempo y que el cambio no puede ser bien resistido por todos y para todos porque muchas de nuestras instituciones no funcionan de una manera adecuada y entonces creo que no perdemos nada ¿no? en darle la oportunidad de actuar a esta cuarta transformación y de reformar instituciones como la policía que pues estaban perdidas entonces un gusto estar con ustedes amigos nos vemos el próximo martes a las 4 gracias gracias a Daniel Cabrera Gerardo Villegas Marta Rojas chau 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 chau